Vamos a ver ahora cómo hacer la asignación de los recursos a las tareas. Hay varias formas de hacerlo. La primera es, sobre el diagrama de Gantt, la columna Nombre de Recurso. Aparecen los diferentes recursos. Se puede asignar uno, se puede asignar dos. Luego tengo un botón derecho sobre la tarea, Información, Solapa Recursos, donde también podemos cargar los nombres de los recursos, las unidades y un costo adicional si lo tuviera. Por ejemplo, también podemos cargar un recurso de tipo material. La otra forma es, desde la opción Recurso, Asignar Recurso. También abre esto con Alt F10. Aquí puedo, tengo todos los nombres de los recursos, lo que tengo que hacer es asignar. Acá puedo hacer múltiples asignaciones rápidas de recursos. Por ejemplo, marco los tres y pongo Asignar. Y se carga la asignación rápidamente. También en esta opción se puede agregar un recurso nuevo. Marco y asigno. Una vez que lo asigno acá, acá quedan todos los nombres de los recursos. Este recurso nuevo que fue asignado, lo vamos a encontrar en la hoja de recursos.